Hola, buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Atlético Nacional tomó un respiro y después de no conocer la victoria durante un mes largo, volvió a ganar y otra vez por goleada como lo hacía al principio del año. Ante el Itagüí, que se ha convertido en un rival duro para los verdes en el torneo que lo enfrente, el Onceno de Santiago Escobar ganó, gustó y goleó. Temos un ligero repaso a lo que pasó en el Atanasio anoche por Copa Postobón. Goles de Copa Postobón, 12.000 personas ayer para ver el regreso de este hombre, Juan David Valencia, el 1 por 0, que bueno por Valencia que vuelve, pide su puesto y de rodillas le agradece el altísimo. Este es un rebote de Juan Fernando Quintero que lo toma Fano, Johan Fano que aparece con el gol, era el 2 por 0 en el primer tiempo y otra vez Quintero que va, se desprende y de media distancia, nada que hacer prono en el minuto 50 para colocar el 3 por 0 a favor del verde Atlético Nacional que ayer volvió a retomar la confianza de sus jugadores y otra vez aparecería Juan David Valencia en el 66, hasta ahí el partido 4 por 0. Confianza para los jugadores, confianza para el cuerpo técnico hasta que apareció Jessy Tvena para colocar el 4 por 1, nada que hacer Armani, pero fue otro buen partido para Atlético Nacional.